Bueno, ya estamos de regreso y mire, apreciamos muchísimo, de verdad es un gusto tener aquí a Carla Janet Silva Guerrero. La habíamos estado buscando, pero entre su agenda complicada, por muchas cuestiones, Carla, no había podido ser posible. Qué bueno que estás aquí hoy, gracias. Sí, muchas gracias, Hernando, a todos ustedes por el apoyo que me han brindado y por esta invitación. Pues respaldarte a ti es respaldar al gremio, es como una autodefensa. Entonces, yo creo que ha sido muy relevante y a mí lo que más gusto me da es como han quedado de lado diferencias entre los medios, competencias, profesionales, celos que siempre existen en todos los gremios y en el periodístico, pues formado por muchos que somos medio divas. Se sientan muchísimo, pero en torno a ti ha habido una gran solidaridad y esto me parece muy relevante. ¿Cómo te sientes después de estos meses? ¿Has tenido tiempo de reflexionar? Fuiste muy valiente y yo creo que en tu valentía está el secreto para lograr la solidaridad que se logró. Fíjate que a veces hasta para poder asustarse, para poder deprimirse, hace falta tiempo. Y no has tenido tiempo. No, no, no lo he tenido la verdad. Me he sentido muy contenta, muy agradecida con toda la gente que ha estado a mi alrededor apoyándome, porque como ya lo mencionabas hace un momento, se ha visto el apoyo del gremio. Como que muchos, la mayoría de mis compañeros pues dejaron esta parte de yo soy de tal medio, yo soy del otro y se han estado apoyándome. No solo en el tema informativo, también hasta en el personal. En el personal también, sí. Hay gente muy solidaria en este gremio y muy generosa. Carla, cuéntame un poco de la historia. O sea, tú eres una reportera, trabajas en el Heraldo de León, cubres la fuente de la presidencia municipal de SILAO. ¿Cómo era tu rutina cotidiana cuando cubrías, cuando acudías a cubrir las actividades con Benjamín Solizarzola, con esta presidencia municipal? ¿Cómo era la relación? ¿Cómo era el trato? Pues yo me encargo de cubrir los municipios de SILAO y Romita, tanto policíaco, cultural, deportivo, lo que haya en ambos municipios. Me tocaba pues también en gran parte la fuente, digo, me tocaba. ¿Todavía te toca? Sí. Porque ya regresaste a trabajar. Sí, ya tengo más de un mes que regresé esta fuente, que es el gobierno municipal. Pues complicaciones, porque voy a ser sincera, a veces a muchas personas pues no, no les gusta el trabajo que realizamos las personas que nos gusta hablar con la verdad. Yo no tengo nada que ocultar, ni con la que me pisen dicen, así que me he dedicado a hacer mi trabajo. Tú te das cuenta de que había cosas que estaban como en todos los municipios mal, o sea, pero además eres reportera, tú no eres columnista, por ejemplo, tú no das opiniones personales tuyas. Tú encuentras una fuente, encuentras una gente afectada por algo, alguien que quiere denunciar algo y le das voz. Más o menos esta era la dinámica. Sí, efectivamente, ya en repetidas ocasiones lo he comentado, esta parte quizás no abiertamente, pero sí con mis compañeros, columnista no soy. Yo lo que dije, nunca lo dije de mi boca, todo ha sido, ya mencionabas, otras personas, era el sentir de la sociedad. Yo siempre me he enfocado mucho a la parte de tomar en cuenta a la gente, lo que dice la gente y para mí es escuchar y decir lo que otros no se atreven a escuchar o no quieren escuchar. Además, como es la dinámica reportera y todos hemos pasado por eso, alguien denuncia algo y luego tú vas y le preguntas al funcionario, oigan, tal colonia están denunciando que la policía cometió un abuso, que el trenaje no funciona, etcétera. Y es cuando se daban un poco los roces, entiendo. Sí, de hecho, pues a mis fuentes, a la gente que denunciaba antes de cualquier cosa, muéstrame las evidencias y ya algún reporte, algún documento que tuviera, no daba pie. Y sí entraba obviamente en esta dinámica de preguntar a la otra parte, pero pues a veces, si no se me atendía o si no había esta respuesta, no podía yo esperar a que me la diera. Tú tenías que publicar. Muy bien. ¿Sentiste animadversión o algún tipo de hostilidad por esta tarea tuya, concretamente en el municipio de Silao? Pues de repente sí. Bueno, a ti el mozarrón. Incomodidad o cierta presión, pero me ha gustado mucho hacer del lado todo ese tipo de cosas y dedicarme a mi trabajo. No, no daba. Tú vives en Silao, tu familia vive en Silao. ¿No te representaba un problema esto de enfrentar de alguna manera a la autoridad municipal? Pues de cierta manera, pero a fin de cuentas, soy una persona que separa mucho su vida personal del trabajo. De hecho, en mi cuenta de Facebook, mucha gente puede ver que… Ahí no escribes nada de cuestiones periodísticas. Nada, nada, ni dónde estoy, ni qué estoy haciendo. Cuestiones personales, nada más. Separo mucho esta parte, entonces sí trate de darle su espacio al trabajo y a mi vida personal. Bueno, pero llega este día en que tú eres atacada. ¿Había algún indicio? ¿Algo podía hacer pensar esto? ¿O fue así como una absoluta sorpresa lo que pasó para ti? No, ya… Ya vi indicios. Ya, ya vi indicios. Platícame de ellos, ¿no? Pues me seguían. Muchas cuestiones que ahorita está trabajando con ellos la Procuraduría de Justicia, pero sí, ya. A ver, Dina, pero tú eras la periodista más conflictiva para el alcalde de Silao en ese momento. Pues ahí sí, no sé. Porque hay un antecedente de otro compañero de otro medio de comunicación al que incluso yo no tengo todas las certezas, pero se sabe que pidieron que fuese removido, ¿no? Cayetano del Correo. Se comentan, no tengo yo la certeza. Bueno, pasó lo que pasó. Pasó esta agresión terrible. Bueno, ya no voy a recordar de todas esas cosas. Se cubrió muchísimo. Tú quedaste muy dañada físicamente, golpeada, te golpearon en la cabeza además, ¿no? Ya regresaste a trabajar, ya estás bien de salud, ya te dieron de alta absolutamente. Pues en cuestión de atención médica pronta, por así decirlo, ya. Sin embargo, me quedan estudios de rutina en los próximos meses. Tengo problemas con la vista, pues a raíz de los golpes. Necesito dejar pasar unos meses para ver si voy a quedar afectada de la vista o... Pero está el seguimiento médico. Pero regresaste ya a trabajar. ¿Cómo te sientes trabajando? Ay, es que soy una persona muy dinámica. La verdad, yo creo que eso ha sido parte fundamental para poder salir de esto, que creo que no es una situación. A veces yo lo quiero disminuir, decir no pasa nada, pero creo que sí pasó y creo que sí fue una situación muy fuerte. Pero me enfoco en mi trabajo y me olvido de muchas cosas. ¿Tienes igual que lo hacías antes? ¿Sigues llevando las denuncias de los ciudadanos? Además, las cosas han aumentado. En siluaje mayor inconformidad, la inseguridad está más alta, la gente está inquieta. ¿Cómo haces tu trabajo ahora? Yo tengo esa obligación, tanto profesional como moral y hasta personal, en darle voz a la gente. Entonces, si la gente se me acerca... ¿Te buscan más hoy que antes? Fíjate que es una parte ahí muy curiosa, porque la gente me ha externado que hasta tienen miedo de continuar dándome denuncias. Por ti, por cuidarte de ti. Pero pues sin embargo sí siguen acercándose. ¿Te sientes cobijada por tu comunidad? Sí, bastante. Ha sido mucho el apoyo. Ayer, por ejemplo, me tocaba cubrir una nota religiosa. ¿Por qué cubres de todo? Ya nos dijiste, y es domingo, entonces los amigos hay que cubrir la misa. Entonces, a la salida del templo me encuentro gente y se me acercan. Qué mucho ánimo y muchas felicidades por salir adelante. Y hasta por Facebook luego me contactan y me dicen, te encontramos en la misa. Por ejemplo, es muy importante que una de tus primeras reacciones después del ataque fue ir a presentar una denuncia. Digo, habría que... Este país es el país donde menos se denuncian las cosas. Hay una cifra negra superior al 90%. Pero tú sí planteaste ir a presentar una denuncia. Pues yo no sé si fue cuestión psicológica, si fue quizás la parte de tantas personas que me doy cuenta que tienen problemas, no denuncian y cuando quieren denunciar ya es tarde, que aún a veces denunciando pues las cosas son más complicadas. Yo no tuve ni el tiempo de pensarlo. Acude Cruz Roja a darme atención y la policía municipal y demás instituciones. Lo primero que hice fue, me voy al Ministerio Público porque esto no fue un robo. Así es. Bueno, te dijeron, la frase está terrible de bájale de huevos a tus notas que todo mundo ha escuchado ya. Oye, fue muy importante el tema de que la Procuraduría de Justicia dijera, aquí hay responsables implicados que trabajan en la administración pública. No se ha llegado a decir que el alcalde en la parte de la investigación penal, sí el jefe de la policía, Nicacio Aguirre, que se encuentra prófugo. Pero ahora viene este tema de que la Procuraduría de los Derechos Humanos concluyó una investigación relativamente rápido para lo que luego se tardan estas instancias y le notificó al alcalde una serie de recomendaciones. Él decidió aceptarlas. Me gustaría que escucharas el video, que seguramente ya viste, del mensaje que Enrique Solís Arzola mandó el viernes, lo dijo delante de los medios, no acepto después ninguna pregunta y enseguida regresamos y comentamos, ¿no? ¿Te parece? Sí. Vamos a correr el video de Enrique Solís Arzola, por favor. Como es conocido de ustedes, la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato notificó a la Presidencia Municipal de Silado de la Victoria con fecha 21 de noviembre las resoluciones en el caso de agresión a la corresponsal del periódico Leraldo de León, Carla Yanet Silva Guerrero, emitiendo siete recomendaciones que han sido aceptadas y a consecuencia de ello comprometido con el Estado de Derecho y el respeto a las prerrogativas de las personas, manifiesto lo siguiente. De acuerdo a su resolución, en los términos de la primera recomendación, hago pública, en forma institucional, una disculpa por los actos cometidos en agravio de la ciudadana Carla Yanet Silva Guerrero, consistentes en la violación a la libertad de expresión. A su vez, reitero el repudio a los hechos lamentables acontecidos a la corresponsal del periódico Leraldo de León. Por lo que hace a las demás recomendaciones, se han girado los oficios a las instancias municipales correspondientes en los que se instruye realizar las acciones pendientes para su cumplimiento y garantizar con ello el debido ejercicio de la libertad de expresión. Somos una administración municipal con actitud de servir a todos los silagüenses y por eso la comunicación facilita diálogos, participación y desarrollo. El ejercicio periodístico es parte fundamental de la sociedad. Las voces de los periodistas son esenciales para construir un mejor futuro. Por su atención, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Dijo esto y salió corriendo, no se dudo ninguna pregunta. ¿Qué te dice? ¿Qué te significa esta disculpa que no se hizo estando tú presente? Me había enterado yo por los distintos medios de comunicación, claro que Procuraduría de Derechos Humanos me avisó que había aceptado el alcalde las recomendaciones de manera institucional. Puedo quizás comentar que estoy a la espera de una notificación formal ahorita es cuando veo... ¿La presidencia municipal no te convocó a esta lectura de este... No, no estaba yo enterada. O sea, ni a tu oficina de leer algo. No. Bueno, hay que decir que tampoco es una franca nos avisaron, tuvimos que ir corriendo y llegar un poco tarde. una disculpa institucional dice Solís Arzola cuando tenemos que se tardó varios días incluso en cesar a Nicacio Aguirre. Estando Nicacio Aguirre ya prófugo ellos todavía seguían diciendo que no sabían nada. ¿Cómo es ahora tu trato con la administración municipal y concretamente con el alcalde? ¿Sigues siendo la reportera que cubre la fuente del municipio? ¿Cuál es la relación? Pues cuando... Antes se enojaba mucho contigo hemos visto videos. Pues siendo sinceras el contacto no lo he tenido. ¿No has entrevistado al alcalde de ningún momento? No, porque no me lo he topado en alguna actividad como pues normalmente no soy convocada a los eventos del municipio. O sea, él dice que la libertad de expresión es muy importante y que los medios son vitales para la vida pública y no te convocan. O sea, el Heraldo León no es invitado a cubrir los eventos. No. Bueno, eso también valdría la pena que se enterara de derechos humanos, ¿no? Es la parte de en eventos de gobierno estatal o cuestiones de este tipo pero pues las entrevistas son directamente a los funcionarios que tienen el evento o la actividad. Bueno, pues hay anomalías en serio. Digo, qué bueno que nos lo dices lo tomo como un dato a seguirlo investigando. El resto de las recomendaciones. ¿Has tenido algún tipo de notificación? ¿Se habla de reparaciones para ti? Reparación del daño de algún tipo, ¿no? Y una serie de instrucciones a las dependencias municipales para que capaciten a sus gentes, etc. Tendremos el detalle y vamos a revisar eso detenidamente pero ¿tú sabes algo de eso? Estoy a la espera de esta notificación como te comento oficial. Sin embargo, pues creo no había hablado anteriormente porque necesitaba yo leer el expediente para saber en relación a que se realizaron esas recomendaciones pero pues desde un principio el trabajo que tuvo conmigo la Procuraduría de Derechos Humanos lo considero muy bueno sí he estado muy al pendiente de la situación. La verdad y creo que el trabajo que hizo fue exhaustivo falta todavía la parte ya lo he comentado Revisó todas tus notas Sí falta todavía la parte legal pero pues eso corresponde a la Procuraduría de Justicia. ¿Ahí cómo van las cosas en la Procuraduría de Justicia? Tu audiencia se puede llevar todavía mucho tiempo tu juicio perdón el proceso Pues como ya comentaba en su momento esto es un proceso las cosas no se pueden dar tan rápido quizás como muchas veces lo esperamos ha llevado tiempo se solicitó una prórroga para cuestión de añadir todavía pruebas que no han podido hacer Esa la solicitó la Procuraduría Sí y es tiempo o sea resta tiempo la primera audiencia se tiene para el día 17 de justamente diciembre y la siguiente para el día 27 donde el juez ya determinará qué es lo que sigue si se inicia un proceso penal ¿Qué te dicen dos cosas? El hecho de que tus agresores hayan sido acompañados por un equipo de abogados de varios abogados nosotros hemos logrado detectar que por lo menos alguno de ellos es conocido de la esposa del alcalde han compartido cursos de capacitación no estamos presumiendo nada pero encontramos esa vinculación y también el hecho de que el presidente municipal no haya acudido a por lo menos dos invitaciones oficiales y una verbal tres en total a declarar Pues muchas cosas se pueden decir muchas cosas puedo o pueden pensar las demás personas pero yo confío la verdad en la justicia y en esa parte me limito por el momento Pues te noto además muy objetivo ¿qué ocurre en ti cuando enfrentas a estos sujetos que te atacaron junto a los que te sientas ahí a unos cuantos metros de distancia en estas audiencias ¿son pesadas para ti? No no en el aspecto de que mi interés pues es saber qué es lo que sucede podría bien tener a lo mejor información de qué es lo que pasó pero creo que no hay como vivirlo ¿lo estás viendo como reportera? ¿no solo como víctima? Sí, creo que sí es una especie de terapia es importante porque creo que una vez que entramos a esto el gremio del periodismo no se nos quita tan fácilmente esta parte de pensar ¿te interesa saber qué pasó? ¿por qué? Sí ¿por qué a Nicasio Aguirre se le ocurrió esto? A esta parte sí Por cierto hablaste el otro día de que esperas que ocurra la detención de Nicasio Aguirre Desde luego claro que creo que es una parte importante si ya ahorita él se vio la Procuraduría de Justicia determina que está implicado pues desde luego y confío en que en que lo van a atrapar no solo a ¿tú continúas teniendo protección de las autoridades? Todavía Bueno ojalá así siga una pregunta más que te quiero hacer tú dime lo que sea conveniente la autoridad federal hay una fiscalía en este país para apoyar para investigar delitos contra contra la libertad de expresión precisamente es un hombre ¿no? ¿han entrado en contacto contigo? ¿sabes algo? En primera instancia recientemente pasó eso pasó esta situación tuve pues las declaraciones hasta hace poco tiempo no sabía cuáles son los avances sin embargo estoy también a la espera de enviar un documento donde solicito pues cuál es el avance que lleva la investigación yo de repente llegué a pensar que estaba un poco lenta esta situación pero creo que creo que lo que ha faltado es un poco de información un poco de contacto nosotros hemos tratado de entrevistar dos veces a la titular de la fiscalía y no hemos tenido suerte preocupa sobre todo una cosa Carla que se juzgue a tus agresores solamente por delitos del fuero común y no por el delito específico que además queda muy claro establecido en la recomendación de derechos humanos de atentados a la libertad de expresión que no es del fuero común es federal sí pues esta parte es donde creo que no creo entra la procuraduría de la PGR la subprocuraduría exactamente no es fiscalía especial la fiscalía la Fiatle sí entra entra esta parte y pues yo confío también en que en que va a haber avances pero creo que en gran medida también depende del apoyo que pueda tener por parte del mismo gremio que sí es una parte complicada lo voy a aceptar como que sola híjole es un tanto difícil pero me siento muy respaldada por todos mis compañeros han seguido en contacto contigo más allá de que ya no hayamos hecho manifestaciones pero están cerca de tus compañeros muchos de ellos bastantes muy bien Carla algo que quieres agregar que a mí se me pase tú eres reportera también así que dime que se me queda en el tintero pues esta parte ya lo he comentado también en repetidas ocasiones la importancia ya lo mencionabas en su momento de la denuncia no sé en qué momento dije yo vámonos a denunciar pero creo que de esto depende el que se haga justicia el que las instancias apoyen los casos porque pues también si no se enteran como queremos resultados ¿sabías que había interés del CIDE de los mismos abogados que han estado asesorando en el caso Lucero de intervenir un poco en el tema por el presidente que podría sentarse? pues cualquier apoyo es bienvenido ojalá ojalá eso se ve muy bien Carla muchísimas gracias no gracias a ti no será la última vez que te invitemos ¿no? ¿te parece bien para seguir cómo va este caso? y otro muy importante que es conforme avance la propuesta que esté en el Congreso del Estado para una ley de protección a los periodistas y defensores de derechos humanos en Guanajuato pues a lo mejor tu opinión es importante por cierto ¿vas a participar en los foros que convocaron con ese motivo? todavía no lo tengo determinado pero espero que sí correctísimo muchísimas gracias Carla Silva Guerrero queremos platicar con ella hace tiempo pues el caso sigue y audiencias en este mes de diciembre por lo menos nos va a hacer trabajar entre Navidad y Año Nuevo 27 de diciembre muy bien muchísimas gracias gracias a ti yo hago una pausa regresamos con más información